Viernes, viernes, un show cargado en el día de hoy, también de belleza, señores, miren quién está acá con nosotros, nuestra experta en redes, Catalina Mora. Hola familia querida, eso, suelta la sopa, siempre animado, los viernes me encanta. Así es, y viernes de cobro, Cata, también. Amén, Jorjito, hoy tengo una noticia que te va a dar ganas de gastarte tu cheque. Me asustaste, pensé, me asustaste, ajá, entonces, ¿por qué? ¿Qué familia resulta que Uber, la compañía de transporte más popular dentro de Estados Unidos y el mundo, anunció y compartió sus futuros planes para un proyecto que nos va a llevar al mismísimo cielo? Veamos. La compañía Uber continúa innovando y esta vez planea apuntarle a lo más alto con Uber Air, un nuevo proyecto de taxis aéreos. Durante la convención de tecnología Web Summit en Lisboa, la empresa anunció que se había asociado con la NASA para desarrollar los vehículos aéreos que serán eléctricos y volarán a baja altura. Ofrecerán recorridos similares a los de un helicóptero, pero que serán mucho más silenciosos y estables, además de ser respetuosos con el medio ambiente. Se espera que Uber Air entre en operaciones en el 2020 en Los Ángeles y Dallas, donde planifican comenzar a realizar las pruebas de lo que será su servicio de viajes aéreos para cuatro personas a velocidades de 322 kilómetros. Aunque el proyecto aún enfrenta ciertos desafíos y la compañía aún se encuentra tramitando algunas de las regulaciones de aviación necesarias, todo indica que los embotellamientos y el mal humor que provoca el tráfico pesado será una cosa del ayer. A veces sí, a veces no. Y pues sí, sí, todavía sí me mueve el tapete.